Se oye mi voz, triste pena, por un amor imposible de olvidar Noche sin fin, día sin sol, pienso la tierra y a la bella el corazón No puede ser la realidad, ella tal vez igual que yo sufriera Un rayo de luz para te ver, luz emociona y cuando te encontraré Refresa, ay, 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 ay Lleva mi voz y me sigue yo buscando eso Lleva mi voz y me sigue yo buscando eso La soledad puede huir si no la puedo encontrar Rayo de luz, bailar de viento, crucero azul Ay, cuando te encontraré